El desembarque ha sido autorizado y ya nos encontramos en la ciudad de Montevideo. Al fondo vemos cuatro buques de la Armada Uruguaya, los carros que van saliendo del barco que nos acaba de traer. Miren, ahí está un barco enorme, la bandera Uruguaya arriba, de buque bus. Tiene de nombre Francisco esa embarcación, Francisco, como el papa, ¿no? Aquí tenemos al lado y lado, Supramar, depósitos en Puerto Libre, los diferentes micros que están esperando los turistas. Muy modernas, muy cómodas, muy sofisticadas las terminales, los barcos igual. Allá tenemos otro buque de la Marina Uruguaya. Bueno, la verdad que es sorprendente la organización, sorprendente todo el montaje que han hecho para el transporte entre Buenos Aires y el... Bueno, en este caso entre países, entre Argentina y Uruguay. Ahí tenemos las escaleras eléctricas, las que bajan, las que suben. La banda circular del equipaje. Aquí deben pasar las maletas por los detectores. Yo como ando sin nada, yo simplemente paso de chorizo. No hay ningún tipo de problema. Aquí está. Todo el mundo colocando sus maletas. Bueno, aquí ya nos dirigimos directamente a la salida. Ya el chequeo de inmigración nos lo habían hecho en Buenos Aires, de modo que aquí ya pasamos directamente a la calle. Bueno, ¿los traslados de buquebus? Saliendo a la izquierda. Muy formal. Bueno, me dice aquí la niña que es saliendo a la izquierda. Bueno, no veo yo a nadie con el nombre mío. A ver, miremos para allá. No veo a nadie con el nombre mío. Bueno, debe ser que son... Vamos a mirar acá a la vuelta. A ver qué es que ocurre. De pronto se va a dirigirme directamente. Aquí está el bus de buquebus. Puede ser aquí. Bueno, voy a sacar el voucher. Ya vuelvo.